Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Laura Cristina Termini. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Laura Termini, actriz venezolana, artista de doblaje, locutora también. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz día. Román, qué gusto estar aquí contigo. Nunca nos habíamos encontrado en nuestro espacio de estudios de radio y digital. Eso es, un placer. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Oye, antes de hablar de que a mí me maravilla y me apasiona el tema de la voz, pero debo comenzar como suele comenzar esta sección. Preguntarte cuál fue tu primer sueldo y con ello podría ser sí el primer sueldo formal o la primera vez que hayas tenido dinero en tu mano. ¿De dónde vino? Imagínate, yo comencé a hacer comerciales de televisión cuando apenas tenía cuatro años de edad. ¿Cuatro? Cuatro. Entonces, claro, empecé como se diría ahora en redes sociales a monetizar desde muy pequeñita. Tengo aquí una foto justamente. Este es mi libro realmente única. Y este libro, que justamente no lo he lanzado en Venezuela, espero algún día poder hacerlo. Tengo una foto aquí, se las voy a enseñar para los que están. ¿Con una muñeca en la mano o algo así? Bueno, esto era un comercial para unos juguetes. Yo tenía cuatro años. ¡Guau! Entonces, empecé con ese comercial de juguetes. Ahí mismo se unió otro comercial. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Hiciste un casting? ¿Alguien se le acercó a papá o a mamá? Y dice, oye, tu hija es preciosa, me encantaría que apareciera. ¿Cómo fue? Una vecina de mi mamá, donde vivíamos en el edificio, trabajaba en una agencia de publicidad, le dijo, ahí está Laura, Laura es muy movida, es muy esto. Yo siempre he sido como soy, y quieres venir a este casting. Y en eso, bueno, me llamaron, fui y quedé para el comercial. Y así fue mi primer sueldo. Cuando yo fui con mi mamá y cobramos ese cheque, me acuerdo, mi mamá me dijo, mi papá, vamos a agarrar este cheque. Y en aquel momento, yo me acuerdo que había un banco que estaba como llegando a Venezuela o algo así, e hicieron unas taquillas para niños. Miren qué importante lo que queda en la mente de uno, la relación con el dinero. Para que veas que es importantísimo desde niño. Agarramos ese cheque y ahora abrimos mi primer cuenta y mi mamá y mi papá me buscaron un cochinito de cerámica como para empezar a ahorrar, meter el cheque ahí y ir a depositar ese cheque después de, o sea, que hicimos todo, todo como quien dice, un ritual de depósito para que yo empezara a ganar dinero y ahí iba a depositar todo lo que yo hiciera en mi carrera artística. Además, luego, no sé cuándo habrá ocurrido, pero el hecho de poder comprar algo, de invertir algo en lo que fuera que hayas comprado, con el dinero producto de tu esfuerzo, de tu talento, eso le cambia la vida a cualquiera. Totalmente. Yo creo que por eso yo tengo una relación con el dinero tan saludable de toda mi vida. Me ha gustado yo creo que ahorrar, porque yo también vengo de familia de inmigrantes. Entonces, cuando tú vienes, tu papá italiano que llegó a los 16 años sin nada a Venezuela, mi mamá de México, sus papás españoles en México sin nada. Entonces, claro, tú tienes esa cosa en la mente, ¿no? Tienes que ahorrar, cuidado para las vacas flacas, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que prepararte. Eso es un chip que tenemos todos los hijos de inmigrantes en la cabeza. Mira, el gusto por la actuación. Luego vamos a hablar de vos, pero primero por la actuación. ¿Viene de ahí, de esa primera experiencia en ese comercial? ¿Ahí se instaló el gusanito o fue posterior? Yo creo que cuando yo tenía 3 o 4 años, en mi primera memoria, estábamos en Margarita en un hotel y yo me acuerdo que estábamos de noche, bajamos toda la familia a la piscina y había un piano bar y había un señor tocando piano. Ese señor tocando piano, como nosotros somos hijos de mexicanas, no sabemos todas las rancheras, y empezó a tocar allá en el Rancho Grande. Cuando empezó a tocar allá en el Rancho Grande, yo me acuerdo, una enana, te podrás imaginar, meterme en una mesa a cantar allá en el Rancho Grande y todo el mundo me aplaudió. Yo me acuerdo en mi mente, como yo dije, a mí me gustan los aplausos, esto es lo que me gusta a mí, cantar, bailar, actuar. O sea, el performance me encantó a esa edad. Entonces yo creo que ya definitivamente uno tiene que venir con eso, de escritario, con genes, mi papá fue cantante, mi mamá fue actriz retirados, los dos nunca hicieron más allá de por dedicarse a una familia y ser inmigrantes, pero definitivamente creo que ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo quiero. Estamos conversando con Laura, la manera correcta de pronunciar tu video, ¿es término o termini? Es término, pero en Venezuela todo el mundo termini. O sea, cualquiera de los dos. A mí me llama más Ramón que Román, o sea que estamos en la misma. Ah, ok. Y ni hablemos del apellido. Laura, ¿cuándo eres consciente de que ese gusto por la actuación, y de nuevo, más adelante vamos a hablar de la voz, podía convertirse en tu modo de vida, en la fuente de tu ingreso? Yo creo que fue hasta que en mi familia pasó algo muy terrible, que a mi papá el socio lo robó, lo dejó en la calle de un día para otro. Nosotros ya trabajábamos, nosotros somos cuatro hermanos, mi hermano mayor nunca trabajó en televisión, hacía sus comerciales, pero no era algo de él. Y mis otras dos hermanas siguieron mi carrera. Ya una vez que yo comencé a hacer comerciales, empecé a audicionar, después empecé en Benevisión en los mini-pops, empecé a ganar dinero, más dinero. Empezamos hasta que yo, como a los ocho, nueve años, pasó una desgracia en mi casa, y mi papá y mi mamá prácticamente dijeron, tenemos que sacar todos los ahorros. Esos ahorros que yo tenía del cochinito, y los de mis hermanas, tuvimos que usarlos para todos, mantener a la familia, mantenernos todos. Y ahí fue donde yo dije, espérate, en mi mente, después de mucha terapia, no te vayas a creer en mi mente, pero mi terapia, mi terapia de toda mi vida, ahí es cuando yo dije, wow, el dinero tiene un valor, sirve para esto, sirve para momentos de emergencia, y yo creo que ahí fue donde yo empecé a ser consciente de ese dinero. Mira, Laura, y ahora sí, yo quiero hablar de la voz, ¿cuándo comienzas a jugar, a experimentar con tu voz? La Barbie, la famosa Barbie, se empezó a vender en Venezuela desde hace mucho tiempo, tú sabes que la Barbie ya tiene como 70 años, 80 años. ¿Y sigue tan linda? Sigue tan linda, ese secreto anti-aging. Los comerciales llegaron a Venezuela en inglés, entonces estaban buscando voces de niñas porque ya no querían a las locutoras haciendo las voces de... Entonces llamaron, me llamaron y yo audicioné. Yo empecé a hacer doblaje, imagínate, Román, también a los 5 o 6 años de edad, y yo le leía los labios así, le leía los labios a las niñitas en inglés, mi mamá me decía, o leíamos el texto, y yo repetía lo que decían, y ahí empezó el doblaje. Por eso es que yo tengo un oído, como digo yo, de X-Men, yo puedo escuchar a cuatro vecinos más allá, porque tengo superpoderes. Que es bueno y es malo, ¿ah? Malísimo, malísimo. Pero ahí empezó mi doblaje. Entonces, claro, después de doblar, me vine a Estados Unidos, yo me vine a Estados Unidos a los 18 años, y aquí había una que otra, y yo llegué con mi resumen y con mi cosa, ¿sabes doblar? Sí, yo he doblado toda mi vida, y eso fue una carrera que empecé sin querer queriendo en los Estados Unidos, y de verdad, es una de las carreras más fructíferas que he tenido, el doblaje y los voiceovers. Mencionabas a México por razones familiares, pero México durante muchos años fue, digamos, la cuna, la meca del doblaje para el continente. Es. Sigue siéndolo. En Estados Unidos luchamos mucho los actores para que también traigan para acá proyectos en español, porque ya la migración en Estados Unidos es demasiada gente hablando español y demasiado talento, pero México tiene unos talentos increíbles. De hecho, mi mamá trabajó también cuando era joven doblando. Mi mamá también intentó hacerlo. Venezuela definitivamente es una de, o sea, yo fui a varios estudios a ser parte de ellos también allá, y Venezuela sigue siendo uno de los países que a mí particularmente me gusta más porque realmente no se nos escucha un acento. El llamado y famoso acento neutro. Sí. Que igual tenemos un cantadito, pero es bastante más universal o regional, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y el doblaje realmente yo lo puedo, claro, yo tengo ese oído, yo sé, esto es doblado en México, esto está doblado en Europa, esto está doblado, y ahí empecé en el mundo del doblaje, y las series animadas llegaron a mí a través de eso, y empecé a doblar temporadas y temporadas y temporadas de South Park, de Fairly Old Parents, Padrinos Mágicos, series que no son animadas, también fui parte de canales, streaming, cuando empezó la parte del streaming, y en eso andamos, ¿no? Todavía falta mucho, tengo muchos sueños todavía que cumplir con esa parte de animación, y cuando yo empecé, como yo ya iba y venía y grababa proyectos en Venezuela, me fui a la central, y pues me gradué de locutora cuando tenía que estudiar un año y medio para hacer, para tener tu número, aunque ya yo era locutora toda mi vida, pero bueno, me dieron tu número de locución. Claro, es Laura Termini, quien nos acompaña, actriz, además, una maestra del doblaje. Hablando, maestro, ¿das cursos, Laura? Sabes que los di mucho tiempo, porque aquí en Estados Unidos uno hace muchas cosas, ¿no? O sea, tienes que diversificarte, como digo, para las vacas flacas. Este país me ha dado la oportunidad de trabajar delante y detrás de las cámaras. He dado clases a niños de actuación, he dado clases de doblaje, he dado clases de todo, ¿no? Y creo que me encuentro en un momento de mi vida, gracias a Dios, de haber capitalizado todas las cosas que he hecho en mi vida, de 40 años de carrera, y en este momento pues hago los proyectos que yo quiero, y me han preguntado muchísimo, Raúl, danos clases digitales, danos clases de esto, he dado clases de redes sociales, porque aparte es algo, yo tengo 15 años blogueando, eso es un mundo digital que me metí 15 años, soy bloguera nacional y en eso empecé, y bueno, sí, hago muchas cosas, pero el año pasado, o hace dos años cambió mi vida, mi papá se enfermó muy fuerte hace cuatro años, ya falleció, fue una enfermedad muy terrible, y yo paré, y dije, tengo que parar, soy una, soy de verdad un animal trabajando, tengo que parar porque ya los nervios no me dan, porque el cuerpo no me da, qué quiero hacer, y uno de los proyectos más bellos que he hecho fue el año pasado, reconectarme en Venezuela con una serie, que se llama Dramáticas, que por cierto la pueden ya descargar gratis allá en Venezuela, a los que quieran, en la aplicación de Hispano Medio, y también hacer teatro, abrir un teatro, el teatro líder con la obra El Cartero, y de verdad que, o sea, para mí fue tan, tan significativo volver a grabar en Venevisión, cerré muchos ciclos y abrí nuevos, y por eso ahora mi idea es ir y venir, y realmente hacer lo que yo siempre quise hacer, traer mi conocimiento de acá para allá, y hacer ese cambio, ¿no? Es la actriz Laura Termini que nos acompaña en este primer sueldo del día de hoy, Laura decía yo al comienzo, que no la única, pero probablemente de tus voces más reconocidas, más laureadas, está la de Tuti, de Los Padrinos Mágicos, ¿cómo llegas a ella? Igual audicionando, ¿sabes que yo me llevo las cosas mamán en mi vida, pulso toda mi vida, ojalá, yo hago mucha meditación, yo sí creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero igual yo no descanso, o sea, yo hago casting, mando esto, tengo un equipo de gente ahora, yo siempre trato de delegar para yo poder ser más productiva, pero también llegó a mí así, audicioné, quedé, inventé las voces, y mucha gente no sabe, que es algo que voy a comentar contigo, nunca lo he comentado, yo escribo también, yo escribo música, no, escribo lyrics, letras, y Los Padrinos Mágicos, y también South Park, son musicales, y como no tenían en ese momento nadie en los estudios, yo hacía las adaptaciones del inglés al español, de las letras, y las cantaba, entonces para mí ha sido un trabajo artístico, realmente más que darle una voz a una animación, ahora es que tengo mucha fama por eso, porque están las redes, pero yo ahí en mi estudio solita, con mi ingeniero grabando mis voces, hace 10, 15, nadie sabía que yo hacía eso en Venezuela. Si te interpreto bien Laura, si voy terminando de conocerte en estos minutos de conversación, ¿te fue fácil comenzar a delegar algunas de tus responsabilidades? Creo que no. Creo que es un trabajo muy personal, porque nadie puede hacer una voz por ti, nadie puede hacer no, pero cuando conoces tanto del negocio, por ejemplo los managers, ayer los agentes, es difícil, porque como sabes de muchas cosas, mira qué pasó con este proyecto, mira qué cosa, entonces eres tu propia jefa, entonces creo que es el momento, hace ya muchos años, donde yo manejo mis clientes, donde yo los llamo, esto, claro que delego más, mira, soy muy, de verdad que lo único que yo realmente, yo sé que soy muy mala, es la parte de relaciones públicas, en cuanto a llevar, quién conozco, quién no, porque es que el cerebro no puede con todo, Román, o sea no me puedo quedar con toda la información, entonces eso es lo que me gusta delegar, tener agentes, hacer, me gusta mucho el networking, conocer gente, y en eso ando, o sea en mi vida se basa en eso, o sea todos los días, claro, tengo una metodología, y yo creo que nosotros los artistas, y los que estamos en este medio, debemos de conocer, esto se llama show business, el negocio, no es el show solamente, y en momentos de redes sociales, donde todo el mundo lo que quiere hacer es un show, nadie quiere aprender del negocio, entonces estamos en una época muy interesante, para nuestra generación X, en este momento, aprender de los millennials, generación Z, a valorarnos, pero también no desvalorizar, lo que nosotros traemos al mercado, totalmente de acuerdo contigo, porque nos tocó adaptarnos, a esta nueva circunstancia, que para mis hijas, por ejemplo, es habitual, es lo normal, es con lo que han crecido, nacido y crecido, cuando revisas la fórmula de tu éxito, Laura, hay perseverancia, encuentro trabajo, pero, pero hay también formación, no sé si incluso suerte, en esa fórmula, ¿qué más hay? Bueno, mucha formación sí, porque siempre he dicho que soy como una nerd, me encanta hacer cursos, workshops, yo no, yo tuve la oportunidad de estudiar publicidad y mercadeo, me gradué, y después de eso he hecho marketing digital, he hecho muchos cursos, yo creo que este es el momento, quien no quiere estudiar y tener conocimiento, es porque no le da la gana, porque ahora con las herramientas de webs, estamos hablando por supuesto de gente que tiene esto, que puede, no estamos hablando de gente que no puede tener por circunstancia social, porque es muy bello también hablar, Román, desde el privilegio, haz esto, haz aquello, hay gente que no tiene oportunidad, soy una persona consciente, socialmente, siempre he tenido contacto con la realidad, ser artista, me han mantenido, con mi nube, como digo yo, a mi nube particular agarrada soñando, pero con un pie arrastrando en la tierra, entonces yo creo que es preparación, es conciencia, es mantener el ego ahí agarrado, porque siempre es, el talento, por supuesto que es innato, la perseverancia, pero también yo creo, que uno tiene que ser consciente de este momento, del momento que estás viviendo para la adaptación. Claro, hablando de oportunidades y con esto vamos llegando al final, Laura, es Laura Termini quien nos acompaña, un joven en formación, un joven que está ilusionado, con la posibilidad de ser un actor de doblaje, de poner su voz al servicio, de qué oportunidades reales tiene hoy, cómo está el mercado el día de hoy, qué le animarías a hacer, por ejemplo, si no se escucha desde Venezuela. Una maravilla lo que está pasando ahora para los talentos, lo que ha pasado con TikTok, que empezó como una red musical, los talentos que yo veo en TikTok, ya cuando quitas la bailadera y esa bobada, sino que te quedas con los talentos per se, toda la parte no solamente educativa, que encuentras lo que sea, como mi hermana y yo decimos, la universidad de la vida es TikTok, no solamente eso, y también ahora Instagram y las redes, es mostrar tu talento, lo que antes los talentos de antes llevábamos un resumé y una fotito, ahora lo puedes tener todo digital, es el momento de las oportunidades. Hay mucho ruido, sí, pero yo creo que el talento siempre prevalece. Si eres cantante, si eres músico, si quieres hacer doblajes, si quieres hacer todo lo que quieras en este mundo maravilloso del entretenimiento, hazlo. No esperes a que estés perfecto, Román, porque los artistas a veces pecamos de decir, hasta que yo no sepa, y yo lo sé también, porque yo tengo ese síndrome a veces de perfección, del, quiero estar perfecta antes que no, no, lánzate, lánzate por ese mundo digital, para que el mundo vea tu talento, y todo, todo va a ser realmente, que eso sea como un efecto dominó para tu carrera. Claro. Laura, agradecidísimos por este tiempo, por esta mañana, ¿eh? Gracias, Román, a ti, que bella entrevista, todo tu equipo, gracias por contactarle, nos vemos pronto. Un gustazo. En Venezuela, si Dios quiere, voy a estar en una obra de teatro del doctor José Gregorio Hernández, y es un proyecto que llevo ya tres años trabajando. Claro. Ahí la parte musical la lleva Guido Melillo, si, 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 si. Guido lleva, si ahí estamos en el estudio cantando por ahora digital, es una hermosura, y voy a cantar, voy a actuar, y de verdad me llena de fe este proyecto que tiene que ver con una persona tan importante como el doctor José Gregorio Hernández, para nuestro gentilicio. Nos encantará recibirte acá en el estudio. Un beso a todos. Un abrazo. Gracias por esto. Laura Termini, es actriz venezolana, actriz de doblaje, locutora, además, es una maravilla, sígala, arroba Laura Termini, todo pegado, todo seguido, no hay punto, no hay guión, no hay nada. Laura Termini, para nuestro primer sueldo el día de hoy, hablando de sueldo, vamos a hacer publicidad.